¡Hola! ¿Cómo están? No sé si me escuchan, si me escuchan. Bienvenidos a otro video de ASMR en mi canal. Estoy haciendo algo muy raro, no sé, ¿qué estoy haciendo? Bear with me, please. Este, hoy compré una botella y me llegó en esto, entonces dije, bueno, ¿qué pasará si ponemos el micro adentro de esto? Si les gusta, ya saben, denle like. Y empecemos. Voy a tocarlo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasará si le hacemos un poquito de tapping? A ver... 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 A ver...